¡Mendina! 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 ¡Mendina director! ¡Mendina director! Profundamente agradecida, muy motivada, contenta, porque el que gana es el que goza, de seguir la tendencia, hemos ganado aquí, mucho a poquito, en San Francisco de Macorís, obtuvimos una victoria contundente en Nagua, también en Bonao, y falta por contar la mesa de Santo Domingo, que son 106 votos, y nos parece que ahí es el bastión de nosotros, lo que aseguraría un triunfo en primera vuelta, así que el que gana es el que goza, felices y agradecidos los maestros, y que no quepan dudas que lo que nosotros prometimos lo vamos a cumplir, porque estamos muy comprometidos con la academia. Imagínate cómo me siento, me siento contenta, feliz, me siento regocijada porque el apoyo que me han demostrado mis compañeros maestros, mis estudiantes que participaban en las elecciones, y todo el público en general, con su apoyo, con su cariño, me hacen sentir muy bien, pero sobre todo muy comprometida, porque ahora es que hay que demostrar que lo que hemos prometido lo vamos a cumplir, vamos a hacer de este recinto San Francisco de Macorís una verdadera academia. Bueno, emocionado, porque hemos recibido un apoyo contundente de los miembros de la asamblea de nuestra universidad, han confiado en nosotros, y queremos decir que esta victoria es de toda la familia universitaria, que no ha ganado un equipo, ha ganado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, que vamos a dirigir esa institución, dándole participación a los diferentes sectores de la misma, docentes, administrativos, y que los estudiantes tienen un director que va a pensar permanentemente en ellos. ¡Suscríbete al canal!